Oración de la mañana del día de hoy, lunes 25 de octubre. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, te alabo y te venero porque Tú eres infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Eres mi Padre amoroso y yo te agradezco muchísimo porque Tu amor y Tu bondad están presentes en mi vida y eso me ha cambiado totalmente. Soy una persona más buena, más amable y más agradecida desde que Tú estás en mi vida porque para Ti Señor soy una persona muy especial y yo sé que Tú todos los días haces cosas increíbles para que yo esté contento, feliz y lleno de alegría. Por eso te doy las gracias con todo mi corazón y en este día lunes que está comenzando la semana quiero prometerte Señor Jesús que me voy a esforzar por ser una persona buena. Durante este día mi Señor voy a tratar de hacer el bien sin mirar a quien. Hoy es lunes y te prometo Señor Jesús que voy a hacer una obra de caridad. Por ejemplo, volver a hablarle a una persona que hace mucho tiempo por distintas razones ya no le dirijo la palabra o simplemente he sacado de mi vida. Te prometo Señor Jesús que voy a esforzarme por dar testimonio de que creo en Ti, pero no solamente con palabras sino también con obras y yo sé que eso significa hacer el bien a los demás y procurar siempre y a cada momento ser una persona muy paciente. Tú sabes Señor Jesús que a veces soy muy desesperado, a veces quiero todo rápido y en la manera en que yo digo y si no es así me enojo, me desespero y hago sentir mal a los demás. Por eso de hoy en adelante voy a tratar Señor Jesús de hacer todo así como tú me lo pides Señor Jesús para que en las buenas y en las malas yo alcance tu corazón y yo esté a tu lado y te ofrezca todas las cosas que pasen en mi vida, las cosas buenas y también las cosas malas. Amado Padre Celestial, concédeme también te lo pido durante este día lunes la gracia de tu protección. Tú sabes que hay veces en que tengo miedo, me siento angustiado, preocupado porque siento que me va a pasar esto, aquello, porque siento que hay personas malas cerca de mí que quieren verme triste, avergonzado, apenado, llorando, desesperado. Por eso Señor Jesús concédeme tu protección y enséñame te lo suplico a estar cerca de ti y de tu sagrado corazón que todo lo cambia y que todo lo alcanza. Hay muchas cosas que me ponen nervioso y preocupado pero yo sé Señor Jesús que si tú permaneces conmigo no hay ninguna razón que temer sino antes bien muchos motivos para estar tranquilo y ser la persona más feliz del mundo mundial. Oh Señor Jesús quédate a mi lado por favor y te pido que toques mi alma, mi ser para que de hoy en adelante piense en tu amor y en tu gran misericordia. Tú eres infinitamente bueno y sé que si me ayudas muchas cosas lindas van a pasar en mi vida. Por eso en esta semana que comienza ayúdame Señor Jesús para que pueda colocarme en tus manos y de esa manera pueda alcanzar cosas maravillosas que me lleven al paraíso, que me lleven a la eternidad. Oh Señor Jesús, amado Padre del cielo y de la tierra, quédate por favor a mi lado y concédeme la bendición de gozar de tu presencia y de gozar de tu amor. Además Señor durante esta semana que comienza te pido también que le supliques a tu Santísima Madre la Virgen María que me acompañe por favor. Tú sabes que necesito de ella, ella para mí lo es todo. Por eso dile a la Virgen María que se quede a mi lado y que me fortalezca durante esta semana, sobre todo con su amor, para que me sienta muy querido, amado y perdonado por la Virgen María. Hay veces en las que me siento como huérfano, en las que me siento desesperado, en las veces que no sé qué hacer, pero yo estoy seguro que si la Virgen viene a mi vida y me da un gran abrazo, estaré más tranquilo y seré una persona más feliz. Porque cómo no ser feliz si la Virgen María me ama, me cuida y me protege todos los días. Por eso Señor Jesús, ayúdame te lo suplico y concédeme que la Virgen María se quede a mi lado y me llene de muchas bendiciones y sobre todo me llene de su amor para que durante esta semana me sienta una persona muy bendecida y muy querida por ella. Y Señor, te suplico que mandes también a todos tus ángeles y arcángeles a mi vida de tal manera Señor Jesús, que con la bendición de los ángeles yo me sienta muy contento y pueda seguir adelante sabiendo que no me voy a ir del buen camino, que voy a ir por la senda correcta y que cosas maravillosas van a suceder en mi vida. Porque con la presencia de los ángeles, cómo no estar bien, cómo no estar tranquilo y cómo no ser feliz. Por eso te pido y te suplico que sean tus santos ángeles los que me cuiden, me acompañen y me protejan todos los días para que cosas muy lindas pasen alrededor de mí. Oh Señor Jesús, quédate a mi lado por favor y concédeme hoy la gracia de tu bendición. Concédeme te lo suplico que sea un día muy bonito. Dame la sabiduría que necesito para no enojarme y para ser más paciente. Tú sabes Señor, muchos de los problemas que he tenido a lo largo de mi vida han sido por mi imprudencia, porque no sé quedarme callado, porque no sé arreglar un conflicto, porque me desespero fácilmente y comienzo a discutir con los demás. Por eso hoy pido tu ayuda para que Señor Jesús no me desespere ni caiga en la impaciencia, sino que me vuelva una persona tranquila, una persona servicial, capaz de ayudar a los demás y de servirles con un corazón alegre, con un corazón entregado, oh Señor Jesús, quédate a mi lado por favor y concédeme la gracia de tu bendición para que hoy y siempre pueda sentirme muy querido y protegido por ti. Te suplico también, ahora que esta semana está comenzando, que nos bendigas con la abundancia del cielo, de tal manera que en esta semana tengamos muchísima prosperidad y no nos preocupemos porque nos va a faltar esto o lo otro. Concédenos un buen trabajo y muchas fuerzas para trabajar con alegría y con mucho entusiasmo y de esa manera poder cuidar a nuestra familia y que no les falte lo necesario en su hogar. Y Señor, lo más importante, concédenos tu presencia para que nos llene de amor y de esperanza, para que nos llene de alegría y de júbilo y de esa manera nos sintamos las personas más felices del mundo mundial. Oh Señor Jesús, quédate a nuestro lado por favor y concédenos la santa alegría que tuvieron todos los santos y por la cual se pasaron su vida sonriendo, contentos y satisfechos porque tú estabas con ellos y nadie podía alejarles de tu santa presencia. Oh Señor Jesús, gracias de todo corazón por tu alegría que nos ama, por tu alegría que nos salva y que nos hace sonreír. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, amigo y servidor de todos ustedes. Les mando un abrazo grandote y les suplico hoy y siempre que sean felices y que se acuerden de la Virgen María y de nuestro Señor, que quiere lo mejor para todos ustedes y para sus familias. Amén. Amén. Gracias por ser parte de esta parroquia digital. Por favor, si la vida es difícil para ti y estás a punto de caer, que sea a los pies de Cristo. Si estás a punto de doblarte, que sea a los pies de Cristo. Cristo, si estás a punto de arrodillarte, que sea a los pies de Cristo. Amén.